3, 2, 1 Domingo de batalla pa' acabar el fin de Lo siento hermano, yo he venido a reírme Tan simple, los mejores detalles se omiten Coñadito chico, ni lo he escuchado Pa' qué batallas si lo haces de hogado No entiendo lo que dicen, ni siquiera la he clavado Para eso, ni siquiera haber pagado Hermano, la rima es como un maridón Yo muestro, demuestro la improvisación No eres que igual que no, yo soy cancelo Por demárselo, puta, un romárselo Por demárselo, puta, un romárselo Lo dice el menor, que en su vida ha probado el alcohol Brother, que yo soy salcadores No le tires a él, ni hagas pensadas de nombres Hermano, si eso lo has pensado antes de escogerme Para que vea las ganas que tiene Porque yo de verdad, si soy promesa El único que entra por los que están en la mesa Porque estar en la mesa no me pesa Y tú la estás chupando debajo de ella A ver si te enteras La verdad que me jode Que me tires de fumón siendo salcapolen Es verdad hermano, que te das prepara, ya lo sabemos hermano Por eso no nos resulta raro, si aquí todos te conocemos Y te la has preparado como tu colega A ti no te conocemos, hijo de puta Porque no eres ni joven ni bueno Que yo me las preparo, puto nemo, subnormal Si tu te preparas hasta las de relleno Yo no relleno, suelto fin, puro orgullo Te lo juro, quiero que le gritéis más fuerte a mi fan número uno ¡No! ¡Eh! 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 ¡Tres, dos, uno! Que no me conoces de verdad Entonces esta mañana, ¿quién me ha pedido seguirme por el Instagram? Pula realidad Que es que la putada es que de los dos eres fan Yo te sigo pana, pues te sigo primo Pa' ver si tiene hermana Me la follaba ¿Qué acabo de decir? Él se folla a su hermano, su hermana te folla a ti ¿Qué carácter decir? Para correrte aprende a fluir A ver, si me la para, ¿qué quieres que haga? Tú dices que me folla a mi hermana Yo me follo la tuya y la dejo sin las mamadas Última Sin las mamadas Por favor, que te extingas con las corridas que te pinta De menores en batallas distintas Por lo visto, los raperos tienen complejo de Mirka Uno, tres, dos, uno Se la lleva a Salcadores Ruido para Kino y ruido Para Whitecail